¿Qué quieres? ¿Has visto el símbolo de la salamandra? Muchas veces. Será mejor que me digas lo que sepas. ¿Te dice algo el nombre de Azhar? Tengo una norma. Antes de cortarle el cuello a alguien, le doy un consejo. No me amenaces. Mejora tu imagen. Si no lo haces tú, ya la arreglaré yo. Tengo que hablar contigo de la salamandra. ¿Por qué te pusiste en contacto con el brujo Berengar? ¿A ti qué te importa? Era mi hermano. ¿Parezco una ramera? No. Entonces, ¿por qué intentas joderme? Repito, ¿a ti qué te importa? Era amigo mío. Quizá la salamandra ha causado su desaparición. Berengar conspira con la salamandra. Como suele decirse, ten cerca a tus amigos y más cerca aún a tus enemigos. Desapareció en la ciénaga. Galstein contrató a uno de mis chicos para encontrarlo. Pero también desapareció. Eso es todo. Ahora piérdete. Tu gente me atacó en el hospital. ¿Qué? Les mandé a rescatar a uno de los nuestros. Bien, te creo. No tengo pruebas, así que por ahora estás a salvo. Muchas gracias. Pero permíteme que no me postre ante ti. Si encuentras a Yaved, me encantaría saberlo. Y si encuentras a alguno de sus secuaces, me encantaría charlar con ellos. Mierda. Fuego eterno. Llena mi corazón. Late con fuerza. Voy a la puerta del castillo. No llueve así desde hace mucho tiempo. Pues pregunta. He llegado hasta el prisionero. ¿Ha dicho algo? No hubo tiempo. Los hombres de Carnero me atacaron. ¿Seguro? Qué raro. Carnero debería querer que la Salamandra desapareciera a menos que haya ocurrido algo y yo no me haya enterado. A lo mejor Yaved lo ha asustado. O lo ha comprado. Tendré que comprobarlo. ¿Le sacaste algo al prisionero? El prisionero pronunció una palabra. Calstein. Tiene sentido. Quizás sea uno de los socios de Yaved. Calstein podría haber participado en los experimentos. Lo conozco. No parecía ser un criminal. Hay que comprobar todas las pistas. Manos a la obra. Les preguntaré a mis contactos. Vigila a Calstein. Gánate su confianza y averigua sus planes y secretos. ¿Qué viene a continuación en la investigación? Paciencia. Esto es como pescar. Prefiero cazar. Pues gánate la confianza de Calstein. Si consigues que te contrate. Habla también con Carnero. Pero ten cuidado. Tiene mal genio. Pura detección. Eso es. Gracias por ver el video.